Yo soy colombiana, vivo en Ibagué, Colombia. Fernando Quevedo desde España, desde Islas Canarias, me ha hecho una terapia de Reconnective Feeling maravillosa. He sanado, he podido sanar muchas cosas y comprender muchas otras gracias a esta terapia. Te agradezco muchísimo, Fernando, porque estás haciendo una labor maravillosa. Te llevo en mi corazón, te mando un beso y un abrazo enorme. Que Dios te bendiga. Chao.